Muy buenas mi querido deportista de train2go.com Mira, acabamos de subir el nuevo paquete de mejoras Verás que ahora tu entrenador puede personalizar parte de la plataforma Y lo que te quiero contar hoy es la mejora de Strava 2.0 Que es para ti probablemente la más importante de todas las que hemos introducido Vale, te comento, nuevas formas de utilizarla Autosincronización, bueno, esto es porque tengo aquí un Corrector de contraseñas, vale Pero esto no debería aparecer Autosincronización, sí Podemos hacer que Strava sincronice automáticamente con train2go todas las actividades Se ejecuta cada día, así que al final de cada día veremos las actividades que tienes Y se machearán automáticamente con las que el entrenador te haya puesto Te pongo un ejemplo, vale Si yo hoy, por ejemplo, hubiera hecho alguna actividad Podría pulsar aquí si la quiero sincronizar ya, no la tengo Pero si al final del día pasa y yo no le he dado a ningún botón Esa actividad irá sola, vale Y para que veas las actividades de train2go Las que hayas realizado tú y que no macheen con ninguna de las que te ha puesto tu entrenador Se verán de este otro color distinto Si no, se podrán ver con el mismo color pero con un porcentaje de complexión Imagínate que tú aquí hubieras hecho 40 minutos de gimnasio Pues en vez de 100% hubiera aparecido pues 125% Imagínate que aquí, esta es una actividad descargada de Strava, vale Donde podrás ver todos los datos que te ofrece Strava Lo que tú hayas guardado Si llevabas banda de pulso, aparecerá el pulso Si llevabas potenciómetro en bicicleta, aparecerá el potenciómetro Pues si aquí tu entrenador te hubiera mandado correr 10 kilómetros Aquí aparecería un porcentaje de complexión de un 80% Vale, para que tu entrenador pueda tomar esas decisiones Si ahora mismo quieres sincronizar alguna semana pasada Vale, porque esto empezará a partir de ayer Que fue cuando subimos las mejoras Si quieres sincronizar una semana anterior Solo tienes que pulsar este botón Vale, o por ejemplo, aquí Voy a pulsar aquí Y seguro que alguna actividad de estas Machea, otra no, otra se creará Pues vamos a sincronizar una semana Ahora mismo está llamando a Strava Recupérame los datos del lunes Recupérame los datos del martes Ahora los del miércoles Ahora jueves Haremos todo esto Y fijaos, vale He descargado tres actividades Una de ciclismo Que como no tenía programado ciclismo Se me ha creado nueva Aquí exactamente lo mismo Y aquí sí Había ciclismo Yo me he descargado ciclismo La marco como completada Y he hecho solo el 47% Vale Aquí los datos De la salida Que he realizado Ok Aquí los datos De esta salida Vale Unas series en bicicleta Sin pulsómetro ni nada Y aquí otra salida Esta salida fue con el propio Antón Así que nada Espero que te guste Yo creo que es lo más sencillo Que se puede tener Y que te va a dar mucha información A la hora de hacer un seguimiento De tus entrenos Así que nada Seguimos Gracias Gracias